El mercado japonés se acerca a los vinos de Castilla-La Mancha. Esta expedición de compradores del país nipón podrán conocer de primera mano cómo son las bodegas de la región y también las cualidades de sus caldos. Además, se van asombrados por la gran diversidad que aquí han podido encontrar. Este reportaje está patrocinado por la Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos, vinos de la España de Don Quijote. La fotografía de los nuevos mercados de nuestros vinos hay que sacarla hoy a más de 10.000 kilómetros de distancia. Desde Japón a Castilla-La Mancha, esa es la ruta que ha recorrido esta delegación de compradores y distribuidores de varias cadenas de alimentación del país del sol naciente. Cruzan hoy nuestra tierra de viñedos de la mano de los proyectos que está llevando a cabo la Fundación dentro del programa de ayudas que establece la OCM para la promoción de vinos en terceros países. Son profesionales y vienen a comprar, por eso nada más poner un pie en tierra se ponen a trabajar. Su principal objetivo es catar vinos, conocer los vinos de Castilla-La Mancha, conocer todos los vinos que hay, los más jóvenes y los con más crianza, los blancos y los tintos, todos los tipos de vinos que hay en Castilla-La Mancha. Ese es su principal objetivo. Lógicamente, paralelamente a eso, corre la forma de elaborar esos vinos de las bodegas y corre la forma de producción de las viñas. Catar vinos y conocer de primera mano cómo se elaboran nuestras bodegas, nuestras viñas y toda la cultura que durante años se ha ido forjando alrededor del vino. Es un mercado que todavía no está muy introducido en el asunto del vino, por tanto, pues es un mercado potencial extraordinario y además no hay que dudar tampoco que tiene un gran poder adquisitivo, con lo cual es un mercado objetivo extraordinario. El mercado internacional es esencial, ¿no?, para una bodega hoy en día. Muy importante porque ahora mismo el consumidor que tenemos nos está demandando nuestro producto, vinos jóvenes, afrutados, varietales y nos estamos dando cuenta que países que no son productores están demandando nuestro producto, entonces es una salida muy importante para la bodega. ¿Qué gustan en países como, por ejemplo, Japón, que están hoy aquí en esta bodega? Pues sencillamente les gustan vinos muy carnosos, bien estructurados, muy afrutados, que se reconozca mucho la variedad que se está tomando y son vinos apetecibles, ligeros, con un poquito de madera, no excesiva, es lo que más les está gustando al consumidor japonés. Durante una semana esta misión comercial de distribuidores japoneses ha podido visitar entre 15 y 20 bodegas. Se interesaban por todo, por la tecnología, por la investigación y sobre todo por la gran variedad de una tierra capaz de producir la mayor gama de vinos posible. Los demás vinos tintos sí necesitan maceración porque tienen que extraer el color de la piel. La gran variabilidad de vinos que hay en Castilla-La Mancha es imposible que aquí no encuentren el vino que ellos quieren, que necesitan o que quiere el mercado japonés y la gran calidad que tienen los vinos de Castilla-La Mancha. Tienen de todo, ¿no? En una sola zona productora tienen todos los vinos. Exactamente. La Mancha ahora mismo es capaz de ofrecerles lo que vengan a pedir y a buscar aquí a nuestra bodega. Tanto un varietal de chardonnay, un chirap, un merlot, nuestra propia u autóctona de Airene, cualquier cosa se les puede hacer hoy aquí en La Mancha. Parece que aquí La Mancha está intentando manteniendo vino tradicional, pero introduciendo de tipo nuevo y parece que están lanzando vino manchegos a Mercado Internacional. Dice que estaba muy impresionado por la gran variedad de vinos que han tenido posibilidad de probar, vinos más normales y vinos más complejos y muy interesantes las mezclas de tempranillo con otro tipo de uvas. Estados Unidos, Japón, China y Rusia y Japón, lógicamente, es un país objetivo y en este momento hemos creído importante traer esta misión de cadenas de distribución japonesa para que conozca de primera mano el sector vitivinícola de Castilla-La Mancha y conozca las bodegas y conozca sus vinos. Es muy interesante ver como algunos se están enfocando mucho en una imagen más moderna, en la etiqueta, en el tipo de la botella, en el peso de la botella. La nueva conquista de los mercados exige a nuestros vinos mirar hacia Estados Unidos, Rusia o Japón. La Fundación Tierra de Viñedos ya ha contactado con los mejores embajadores, aquellos cuyo trabajo es comprar aquí y vender allí. Este reportaje ha sido patrocinado por la Fundación Castilla-La Mancha Tierra de Viñedos, vinos de la España de Don Quijote.